Más o como a lo mar Fuerte como el águila Le dicen el invencible Guerrero a él le llama Destruye fortaleza Con el grito del Shaddai Él es mi esperanza Mi repugio eres tú Anhelo de ti Anhelo de ti Anhelo de ti Y menos de mí Yo anhelo de ti Anhelo de ti Anhelo de ti Y menos de mí Viniste como ciervo Pero vuelves como rey Te entregaste como cordero Pero eres el león De la tribu de la tribu de Judá No temeré Eres mi alegría Y con el gozo danzaré Anhelo de ti Anhelo de ti Anhelo de ti Y menos de mí Y menos de mí Yo anhelo de ti Anhelo de ti Anhelo de ti Y menos de mí Y menos de mí Sus ojos como llamas de fuego Estruendo de aguas Su voz Su voz Su nombre Fiel y verdadero Su rostro brilla Como el sol Blancos son sus cabellos Como el bronce bruñido Su piel Y en sus ropas Él tiene nombre Él es el rey Él es el rey Rey y señor De mi corazón Anhelo de ti Anhelo de ti Anhelo de ti Y menos de mí De mí De mí Yo anhelo de ti Anhelo de ti, anhelo de ti y menos de mí A ti, anhelo de ti y menos de mí